En el circo de Cepillín, todos nos vamos a divertir Y con mis canciones cantarán, y en trapecio me verán volar Lo primero que ustedes verán, es un gran destino y colosal Y enseguida aparecerán, los artistas que trabajarán Hay ositos que te harán reír, vieras que te van a divertir Changos y gorilas bailarán, para hacerte a ti gozar En el circo de Cepillín, todos nos vamos a divertir Y con mis canciones cantarán, y en trapecio me verán volar Un gran mago aparecerá, con su magia te cautivarán Equilibrio y las perchas harán, y tú les aplaudirás Con los trapecistas sentirás, la emoción que se siente al volar Y junto con ellos yo estaré, y con ellos volaré En el circo de Cepillín, todos nos vamos a divertir Y con mis canciones cantarán, y en trapecio me verán volar En el circo de Cepillín, todos nos vamos a divertir Y con mis canciones cantarán, y en trapecio me verán volar En el circo de Cepillín, todos nos vamos a divertir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!